¿Qué es la comisiones ampliadas? Ahorita en los tiempos lo que vamos a hacer es comisiones ampliadas y vamos a poder tratar todos los temas que están en las diferentes comisiones de una sola vez. Creo que esto zanja las diferencias, esto le permite, tal cual lo decía la Unión Cívica Radical y lo han expresado, poder hacer los controles que crean necesarios y también nos permite a nosotros poder agilizar todos los temas que por ahí se retrasan o que por ahí hay una reticencia a sacarlos. Entonces creo que de esta manera creo que se gana todo, o sea, se gana en el control, a lo cual nosotros volvemos a decir, siempre hemos estado de acuerdo en que haya un control en San Rafael por parte de los concejales de la oposición, y se gana de la parte de vista del gobierno, ya que si hay temas urgentes para sacar, el compromiso, que ustedes lo habrán leído, es esto, poder hacer una comisión ampliada para poder tratar los temas urgentes. Es un punto de acuerdo, digo, un punto de inflexión y esto es un punto de acuerdo, lo que nos ha llevado a esto, a ver, comisiones normales y comisiones ampliadas. Creemos que es, vuelvo a repetir, ganar, ganar, en términos para la gente, en términos para el gobierno, en términos para los bloques, que en realidad lo que nos va a llevar esto es a trabajar más. ¿Por qué? Porque vamos a tener comisiones ampliadas y comisiones normales. Bueno, hemos logrado, digamos, que el intendente acepte que las comisiones van a quedar en poder de nuestro bloque, y las dos comisiones, legislación y de obras, vamos a controlar toda la obra pública de San Rafael, y evidentemente quedó en evidencia que el intendente no quería que le controláramos la obra pública, y bueno, en estas condiciones, todo nuestro bloque, a partir del miércoles que viene, o a partir de hoy, ya nos ponemos a trabajar en todas las sesiones. Exactamente, exactamente, la casa está en donde.